Ucrania forma sus propios escuadrones suicidas. El presidente Volodymyr Zelensky ha decidido seguir liberando convictos para que se suban a las filas de la resistencia ucraniana para que protejan su tierra de los vecinos invasores rusos. Obviamente y lógicamente no se están liberando cualquier tipo de presos. Por su parte el presidente ucraniano declaraba ante las cámaras, cualquiera que pueda unirse a la lucha contra los ocupantes debe hacerlo. La decisión no fue fácil, desde un punto de vista moral, pero útil desde el punto de vista de nuestra protección. Bajo la ley marcial los participantes en hostilidades ucranianos con experiencia real en combate serán a escarcelar lados y podrán expiar sus culpas en los lugares más peligrosos de la guerra. La clave ahora es la defensa, dijo Zelensky. Luego de estas declaraciones, por supuesto que esta noticia se volvió relevante y generó discusiones y opiniones variadas por el mismo hecho de liberar convictos. Pero como dije, no son cualquier tipo de presos los que se están librando. Por supuesto que si están presos es porque algo inmoral cometieron, de eso no hay duda. Las personas que tienen experiencia militar, personas con manejos de armas de guerra, personas que tengan conocimiento de manejo en batallas de campo, personas que sepan manejar bien la tecnología, personas que sepan usar drones son algunos de los requisitos para salir de prisión. Viendo esta noticia sentado en nuestra casa o viéndola detrás del monitor de la computadora, es normal que nuestras opiniones sean en contra de la medida tomada por el presidente ucraniano. Pero pongámoslo a pensar esto. Debido al vasto ejército ruso, con decenas de hombres a pie y maquinarias que cada día llegan más a Ucrania y más el armamento súper avanzado de los de Putin, a comparación el ejército ucraniano es muy pequeño. Por eso mismo el presidente ha decidido dejar libres a estos hombres y mujeres para que defiendan su territorio. Y no nos pongamos en modos súper moralistas, porque lo primero que decimos cuando se habla de ladrones y criminales de nuestros países, lo que primero decimos es, hay que mandarlos a la guerra. En mi opinión, cuando ves que tu país está siendo arrasado por el enemigo, esta idea de liberar criminales no es tan mala. Recordemos que hay muchos civiles que también están defendiendo su territorio, y la verdad es que fuerzas de reserva Ucrania no tiene, o tiene muy poco. Y en un momento como este, en el que barrios enteros desaparecen por las bombas enemigas, donde hospitales de niños son tirados abajo con la excusa, o chivo expiatorio, del que siempre se usa cuando se cometen estos crímenes, con la excusa del es que en el lugar estaba tomado por militares, cuando corredores humanitarios, o sea personas civiles que huyen de la guerra, son bombardeadas, cuando lo único que querían era escapar con sus familias de esta matanza por parte de Rusia, cuando vemos todo el contexto de lo que sucede, sacar presos para que vayan a la guerra queda pequeño en comparación a todo lo que estamos viendo. Aunque pensándolo bien, de un lado hay criminales que dejaron libres para defender su país, y del otro lado hay criminales libres invadiendo otro país. por la noche en Gracias por ver el video.